Hola, hola, hola Hola, hola Hola, hola ¡Primero para el FAC! ¡Quiero ver a todos saltar! ¡No digan cabrón! ¡Ya, vamos! ¡Eno son los hijos de los rechos nueve! ¡Bienvenido muchachos piedra! ¡Quiero ver a todos saltando! ¡Primero para el Hackt percentage de unoooooooooo! Bienvenido... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta el final! ¡Suscríbete al canal! 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 Esta es mi canción favorita